¡Hija! Traje cítricos y vinagre para sacar esa grasa. Hay un truco mucho más fácil. Acción Vinagre Cítrico. Entra hasta en los rayones y penetra profundamente en la grasa más pegada. Parece como nuevo. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? ¿Una vinagreta? Acción Vinagre Cítrico. Penetra aún en los rayones. Acción. El verdadero arranca grasa.